La camaronicultura provee de alimentos de calidad a nuestro México y el resto del mundo, por lo que se reconoce ampliamente el papel esencial de la acuicultura para la seguridad alimentaria y fortalecimiento económico a nivel mundial. Siendo un importante eslabón de la industria acuícola, ha enfrentado grandes retos económicos, comerciales y de producción a lo largo de este ciclo productivo 2022. Pismos que hoy nos reúnen en este magno congreso de acuacultura de Camarón, en el que liderados por el Consejo Nacional de Fabricantes y Alimentos Balanceados y Acuacultores de Aume, se reitera el compromiso con el sector. El panorama actual de la acuacultura a nivel internacional y nacional no solo nos exige ciclos productivos más eficientes, nos ha entregado el reto de cumplir con los objetivos hacia el desarrollo sustentable de este sector primario, reto que las ranjas camaroneras de México han tomado con mucha responsabilidad, logrando ciclos productivos exitosos, superando año con año las expectativas. Conacua tiene el objetivo de brindar capacitación y asesoría técnica necesaria para el desarrollo de organismos inocuos, compartir experiencias en diversos temas como planes de alimentación, estrategias operativas y de administración, manejo de tecnología y primordialmente, fortalecer las relaciones comerciales y laborales de las empresas acuícolas. En nombre de Acuacultores de Aume y CONAFAB, sean ustedes bienvenidos a CONACUA 2022. ¡Gracias por ver el video!